me acabo de encontrar con una tienda que hace puros llaveros como en acrílico pero están muy muy padres ahorita les voy a decir lo único que hay que hacer si ustedes en si encontramos un modelo que a ustedes les gusta se puede comprar desde una pieza pero obviamente nos dan no nos han presido en mayoreo la huo si dos dos a la huo y para que todo soy yo y para que la hua la hua ya que y para que a peruso una chaga la hua y para que y para que lo que me están diciendo es que 100 piezas se pueden juntar y se pueden combinar 100 piezas y con eso nos dan precio de mayoreo ahorita vamos a preguntar precios para diferentes modelos pero si ustedes quieren hacer un diseño como personalizados por ejemplo si les gusta este acrílico de acá con a lo mejor un un herraje de llavero como este de colores o cosas así como una combinación se puede también hacer pero piden mínimo 100 piezas por color por modelo entonces si todo se puede hacer y nos da tardan dos semanas en hacerlo realmente está muy accesible y los precios también están accesibles ahorita les voy a decir cómo están los precios más o menos por ejemplo nos estaba diciendo que esto que es un pop it para los teléfonos celulares están en 7 rmb y 7 rmb son 21 pesos estos llaveritos de aquí que también están muy lindos están en dos rmb es que son 6 pesos están bastante bastante accesibles pero eso 3 rmb es que son 6 pesos vean y esto es como para pues papelería fotos lo que ustedes quieran poner y pues lo ponen así es un clip básicamente está bastante bastante lindo chévere a los dos ok 7 rmb 21 pesos que también es un llaverito que se está bastante bien y recuerden 100 piezas mínimo se pueden combinar todo es como acrílico aplicaciones en acrílico impresiones en acrílico tienen gatitos tienen perritos tienen este como snacks o como cosas tipo kawaii y vean esto esto es como que es una flor me parece pero igual se puede hacer un diseño especialmente para ustedes si a ustedes les gusta lo pueden combinar vean esto también está muy lindo es una flor como de peluchito con una flor acá y una cadenita la verdad es que hay cosas bastante bastante lindas déjenme preguntar por este precio 8 rmb que son 24 pesos no entonces hay inclusive hay diseños en manga y todo miren esto de pikachu bueno yo tengo un cliente que le gusta mucho lo de pikachu y todo se puede hacer vean esto está padrísimo y esto tiene como agua adentro y los los brillitos también dan vuelta entonces este es de 7 rmb 21 pesos la verdad es que está bastante accesible miren este llavero está padrísimo me gusta o sea se pueden hacer pines se pueden hacer puppets se pueden hacer pines puppets ya veros qué otra cosa los clips para las fotos se pueden hacer diferentes tipos cosas y vean aquí tienen como los los materiales para hacer diferentes cosas vean estos clips de acá qué tal estos clips de cocodrilo 3 rmb que son 6 pesos o sea todo esto está bastante lindo son aplicaciones muy muy padres muy lindas me gustan me gusta cómo se cómo se ven estas cosas vean de los perritos de los animalitos y la calidad la verdad es que pues bastante bien bastante accesible esto es un pomeranian por ahí alguien me estaba preguntando por pomeranians y vean o sea si le pueden poner una nubecita le pueden poner una pelotita le pueden poner aquí estás de que está durmiendo o sea le pueden poner el platito lo que ustedes quieran y se les ocurra todo se puede hacer en el acrílico supongo yo que esto en el acrílico lo imprimen y ya después nada más lo unen como a mano o algo así deben de tener por ahí algún tallercito y pues hacen eso vean estos de acá arriba qué tal entonces si les interesa yo por ahí tengo un cliente que me mandó a buscar esto y pues bueno aquí ya lo encontramos vean esto que también y se mueve sale entonces para que ustedes me digan qué les gusta cómo les gusta se pueden hacer diseños personalizados pueden ustedes mandarme sus diseños y aquí se hace así y Gracias.